Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de cómo depilo mis cejas. O más bien ustedes lo van a ver porque lo grabé, entonces así es como más recreado, más fácil para ustedes asimilar y darse cuenta de qué es lo que yo estoy haciendo. Bueno, puntos a tener en cuenta. Primero, ¿por qué salió este video? Porque hice dos videos antes hablando de cómo quitar los excesos de cera de tu ollita o calentador de cera. Y otro donde hablé sobre los métodos o tipos de depilación. Entonces, bueno, entre todas esas preguntas que me hicieron, dije yo como que vale la pena hacer este video. Además, pregunté a la gente que me sigue en Instagram si les gustaría que hiciera ese tipo de video mostrando cómo me depilo mis cejas. Y todas dijeron que sí, o la gran mayoría dijeron que sí. Entonces, dije como, ok, vamos a hacerlo porque de pronto puede ayudarle a alguien. Bien, otra cosa a tener en cuenta es, te recomiendo que si tu piel es muy, muy, muy sensible, o sea que si eres muy blanca, extremadamente blanca, después de hacer esto de la depilación, tengas a mano hielo para ponértelo porque seguro vas a quedar rojísima y súper inflamada. O también te puedes servir agua de caléndula o agua de manzanilla con presas calientitas. Te las vas poniendo suavecito, eso te va a ayudar y posteriormente te pones aceite de almendras. Ahora, si tu piel es normal, como la mía más o menos para este tema de depilación, que no es una piel que se irrita terriblemente, entonces te aconsejo que después de la depilación sencillamente te pongas aceite de almendras y ya. Otra cosa a tener en cuenta es que es importante que la depilación de tu rostro te la hagas únicamente en las noches. Porque a pesar de que nosotras nos cuidamos con el protector solar y todo eso, en el día las luces, los bombillos, el sol, los rayos, todo esto, hace que te puedas llegar a quemar. Entonces, viene a ser como que se te hace una mancha en todo ese sitio donde te depilaste, que no te va a gustar después y que va a ser un complique retirar la mancha de la piel. Puede llegar a suceder, no quiere decir que en todas las pieles, no quiere decir que todas somos iguales, de pronto tú lo haces diferente, está perfecto, es respetable, no hay ningún problema. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo no soy experta, yo solamente les estoy compartiendo algo de lo que yo hago empíricamente. Porque ustedes quieren que yo les comparta. Este no es un video para imponer ni para decir que esa es la única forma de depilar y los mejores, no, nada que ver. Esto solamente les estoy compartiendo como yo lo hago. Como les digo, no soy experta, es decir, no he estudiado estética, no estudié nunca depilación, sencillamente lo fui aprendiendo y me funcionó, me ha funcionado para mí, he depilado a otras personas y funciona. No es dañino ni nada, entonces, bueno, advertidos. Aquí está el punto exacto de la cera. No está súper, súper líquida, ni está muy cuajada, entonces, o muy melcochuda. Entonces lo que hago es apagar la olla y ya con este mismo calor, trabajar. Voy a usar este palito, que es un palito de naranjo, es con el que se retira la cutícula de las uñas, también es de madera. Entonces lo que voy a hacer es tomar algo así, no levantes esa cera, sin pensarlo porque realmente te puedes chorrear la ropa. Algo así, mínimo. De a poquitos voy a ir poniendo en el párpado. Lo primero que yo hago siempre es marcar el borde de la ceja como si ya la fuera a maquillar, con un lápiz o con el betún de cejas, la tinta para cejas, que tú usas normalmente para poder entender y comprender cuánto esté pasando el palito de naranjo con la cera, que no debo pasarme de aquí hacia adentro o de aquí hacia adentro. Si es tu primera vez o estás aprendiendo, es mejor que te gastes una hora en esto y no 15 minutos y que de pronto te quites media ceja. Vamos a tomar el lienzo, el lienzo es una telita que venden para depilación. No tengo las pestañas crespas porque no quiero que se vayan a pegar con esto a la hora que yo abra el ojo. Entonces lo pongo encima, paso el dedo suavemente, no oprimas un montón, es solamente una caricia para que el lienzo se pegue sobre la cera. Listo. Tomas la piel de acá, haces como un jaloncito acá y retiras. Con otro lugar donde no haya cera, dentro del lienzo, o sea con el resto del lienzo, voy a depilar ese nuevo pedazo. No pongo este porque puedo ser imprudente y agarrar los vellitos de arriba. Aquí está lo que se retiró de la parte de arriba, es muy mínimo, pero hay muchos vellitos que son casi transparentes y ustedes ahí pueden ver punticos como medio blanquitos. Esos son los vellitos que son súper transparentes y que pues hay que retirarlos si tú quieres ver una ceja perfecta. Les voy a dejar los dos videos anteriores de los que les hablé al principio y espero que puedan ir, es con solo un pinchazo, ya están dentro del video. Así que espero que puedan ir a verlos, por favor denme un like y les agradecería que compartan el video y también que se suscriban por en la parte de acá. Besitos y abrazos. Recuerden que lo más importante es que te fijes en tu vida y que hagas tu vida y dejes vivir a los demás. Bendiciones, bendiciones, que Dios siempre, siempre, siempre esté alumbrando tu caminar y que esté en tu corazón. Aún en medio de las pruebas, siempre el Señor está con nosotros. Besitos y bendiciones. Chao.